Marina Litvinenko luchó años para presentar los nombres de los responsables y esclarecer el trasfondo de la misteriosa muerte de su esposo. Creo que la verdad se ha destapado. Los asesinos y sus patronos han sido desenmascarados. En 2006, el ex expía de la KGB y crítico férreo de Vladimir Putin, Alexander Litvinenko, fallecía en un hospital de Londres envenenado con polonio. La pista de la sustancia lleva de Rusia a Londres hasta ese hotel. Según la comisión de investigación, Litvinenko se encontró aquí con sus presuntos asesinos, dos ex compañeros de la KGB, quienes supuestamente diluyeron el polonio en el té de Litvinenko. También, Scotland Yard admitió ante la comisión que la muerte solo pudo llevarse a cabo con la ayuda del Estado ruso. El abogado de Marina Litvinenko apuntó directamente a Putin. Putin y sus cómplices personales están implicados en el crimen organizado. Están dispuestos a matar a quienes se interpongan en su camino y por esa razón fue asesinado el señor Litvinenko. El juez Owen estudiará todas las declaraciones y pruebas y se las presentará en un informe al Ministerio del Interior.